periodístico de los homicidios cometidos en Juárez. Hoy, cuatro asesinatos se los acabamos de presentar. Tres de ellos tienen características de la delincuencia organizada. Este es el reporte del mes. En los 26 días que han transcurrido de septiembre, tenemos 64 homicidios. El mes pasado hubo 76. El total de este año, el 2024, 827 homicidios.